En tu vida en esta lucha en esta prueba que estás solo Dios sabe que es la potencial al otro lado Si puedes mantener tu fe si puedes seguir peleando la buena batalla si puedes terminar la carrera Oh only the Lord knows solo Dios sabe que es la potencial al otro lado Tú y yo no podemos reconocer al Padre si no reconocemos al Hijo Tú y yo no podemos reconocer al Padre si no reconocemos al Hijo I'm sorry a los mormones, a los muslomanes, a los testigos de Jehová y a todos los otros religiones que hay Pero solamente hay un camino, una verdad y una vida y su nombre es Jesucristo His name is Jesus Christ